hola qué tal estamos aquí de nuevo para enseñar a hacer unos platitos bueno he ido enseñando varias recetas de varias cosas unas son un poquito más complicaditas otras son menos pero bueno en la casa hay que aprender para hacer de todo y comer de todo pero yo creo que os va a servir porque siempre procuro que sean cosas muy fáciles muy sanas y sobre y muy económicas también que sean asequibles para todas las casas y entonces pues bueno espero que todos los vídeos que los estoy subiendo o estén ayudando y os estén sirviendo que es lo que a mí más me importa que os sirva y que os ayude de todas maneras me podéis después de seis meses aparte seguir en mi página me podéis escribir cualquier duda que tengáis de cualquier cosita que no sé que yo ya explicado y no lo entendáis como escribí y menos esto que yo o lo contestaré siempre a todo lo que me vayan escribiendo y resolveré las dudas que tengáis sin problemas vale bueno pues ahora voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy vale hoy vamos a hacer que son unas judías blancas o como se suele decir unas falsas fabes asturianas porque lleva el compango de muy bueno y va a ser bueno pero las fabes sabemos que son más gordas no son judías blancas muy fáciles de hacer y el legumbre que tenemos que comer en nuestra cocina mediterránea en nuestra alimentación la legumbre que comen las tres veces a la semana como mínimo porque es muy buena vale y además también os digo es económica porque pone una buena familia con una buena o bueno una buena judía blanca vale mira por aquí os voy a enseñar lo que tenemos preparado tenemos preparado el compango el compango se le dice porque lleva chorizo lleva morcilla y lleva panceta vale le vamos a poner cebolla le vamos a poner pimiento rojo pimiento verde unas hojitas de laurel y una cabecita de ajo se le va a poner pimentón dulce de la vera pimentón dulce no picante colorante sal y agua y aquí tenemos las judías yo las judías las uso cocidas ya en botes porque me parecen muy rentables no tiene que estar echando la remojo por la noche y más rápidas de hacer no necesitas tanto tiempo bien pues ahora vamos a empezar vamos a poner en esta ollita que tenemos aquí preparada vamos a poner la cebolla los pimientos vamos a poner el ajo y le vamos a poner las hojitas de laurel ahora le vamos a echar aquí directamente una cucharadita de café una cucharadita de café de pimentón dulce de la vela yo siempre utilizo pimentón de la vela porque me parece que un pimentón buenísimo y me gusta usar productos buenos media cucharadita de colorante aquí le vamos a incorporar mira las morcillas la panceta y el chorizo bien pues ahora le vamos a poner un poquito de sal no mucha porque la panceta suelen tener sal y suelen sal los jabones fuertes en todos de esta manera esto siempre se prueba y rectifica y de estar siempre que es mejor quedarse con un poquito cortas de sal y le vamos a echar litro y medio de agua bueno pues esto ahora lo vamos a poner al fuego máximo lo ponemos al fuego máximo y lo vamos a tapar esto tiene que estar cociendo 40 minutos para que se cueza bien la verdura y se cueza bien antes de incorporar las judías 40 minutos y ya veis es súper fácil lo tapamos con su tapita y lo dejamos aquí a que hierva a que rompa a hervir y cuando rompa a hervir 40 minutos lo tenemos que tener y después ya incorporaremos las judías blancas cuando esto esté pero de momento hay que esperar a que esto esté bien cocido y que esté bien bien guisadito es muy fácil de hacer y súper rápido cualquier casa puede hacer esto y barato es muy económico bueno ha pasado 40 minutos mirar todavía esto está cociendo lo vamos a apagar mirar qué pinta tiene si pudierais o leer por los vídeos lo bien que huele es impresionante tenéis que comprar siempre el choricito en la mortilla que sea gallegas tuliana que sean extremeñitos que sean buenas que sean de buena calidad siempre los productos de aquí en esta tierra bueno mirar ahora lo que vamos a hacer es sacar el pimiento rojo lo vamos a poner aquí en un recipiente la cebolla el pimiento verde entonces saca el ajito toda esta verdura se saca para que no se encuentre verdura así todo ya dejamos nada más que el laurel le echamos un poquito de caldo aquí le incorpora un poquito de caldo y esto lo que vamos a hacer es titularlo antes de titularlo ahora lo que vamos a incorporar mirar yo tengo aquí esto es tres botes de judías blancas como kilo y medio bueno en escurrido son 400 gramos pero son tres botes de medio kilo esto es lo que vamos a echar ahora aquí directamente ya os dicho que yo lo uso la uso cocida porque es mucho más rápido y económica estos son platos económicos para la familia mirar qué buena olla esto hay que dejarlo ahora vamos a ponerlo al fuego hay que dejarlo solamente con 10 minutos 10 minutos un cuarto de hora para que coja todo el sabor la judía porque ya está cocida y esto lo que vamos a hacer ahora es titularlo pero había coger un colador porque esto lo vamos a colar entonces esto lo que vamos a hacer es con la para triturar un poco todo lo que son las verduras bien triturado ya está cuando manipuléis las maquias esto se desconecta para trabajar con seguridad y ahora lo que vamos a hacer es con un colador lo vamos a poner aquí y esta verdura se va a incorporar a nuestras judías mes muy bien ahora vamos a coger la misma cuchara y le vamos a dar vueltas para que todo todo lo que es la verdura y queden aquí las hebras de lo que es los ajitos la cebolla que no encontremos hebritas ninguna es todo bien coladito y va cayendo toda esta verdura así que pasa vamos a comer verduras él se va a hacer una salsa espesita porque esto va a ligar bien la salsa esta verdura y nadie va a encontrar la verdura que muchas veces es desagradable y que no le gusta así aplastando bien que todo el jugo de la verdura caiga ven las hebras que quedan esto es desagradable que se encuentre en la comida entonces hay que colarlo hay que trabajar bien veis ahí y veis ahora mirar la diferencia en el caldito mirar qué caldo todo ligado todo trabajo esto tiene que cocer solamente 10 minutos y después ya pues a emplatar directamente lo dejamos cociendo 10 minutos y a emplatar veis que es fácil de hacer y lo único que tiene es que bueno porque tiene 40 minutos de cocción pero esto se pone a cocer mientras estamos haciendo otras cositas en la casa y lo pasamos divertido vale bueno pues esto ya se ha terminado a ver vamos a quitar la olla mirar mirar el aspecto que tiene podéis esto es para comer como seis personas perfectamente una familia de seis personas ahora lo que vamos a hacer es sacar todo el compangos compamos ya os había dicho que es lo que es panceta pero que me equivocaba del plato el directo es malo una panceta en lo que es la morcilla sacamos el chorizo ahora vamos a emplatar me falta otro trocito de panceta esto lo podéis comprar en cualquier carnicería cualquier superficie podéis comprar este con pango este con pango es todo es asturiano que yo compro no lo puede comprar serrano lo puede comprar como quiera pero es que éste le da muy buen sabor a la judía y os voy a dar un consejo yo lo he hecho hoy pero no la vamos a comer hoy esto es más bueno comerlo de un día para otro esto es espectacular si lo cocéis hoy lo hacéis hoy y lo ponéis a servir mañana espectacular bueno vamos a poner esto aquí y ahora vamos a servir un plato lo que sería una ración yo creo que así es una ración echamos un poquito de caldito el caldito como veis ha quedado con las verduras esto es muy bueno hacer las verduras así duradas porque todo el mundo come verduras y nadie se da cuenta exactamente y ahora vamos lo que vamos a hacer es pues cortamos un poquito de morcilla esto está presentar el plato porque esto es lo que tiene que llevar cada comensal morcilla panceta y ahora chorizo como dos trocitos para cada uno hay que repartir bueno si veis que tenéis mucho porque queréis ponerle un poco más pero yo creo que con esta cantidad por lo menos en mi casa con esta cantidad tenemos veis este es el plato como ha quedado mirar como la presentación que tiene espectacular y porque no lo podéis oler porque si lo oliera y es que está espectacular y os digo hacerlo de un día para otro y porque no lo podéis comer porque yo la he comido está buenísima bueno